La niebla. La niebla me envuelve y no puedo ver. Siento en mi piel las gotitas fresquitas que me mojan. Es una sensación que me agrada. Estoy metida en una masa blanquecina, envolvente y opaca. Quiero cogerla, pero se evade. Estoy sola, pero estoy bien en la niebla. Me gusta y me dejo llevar por mis sensaciones y soy feliz. La niebla y yo nos integramos por unos momentos. Luego ella se disipa y desaparece. Pero ese momento no lo olvido. Y en la nitidez yo siento su esencia. Lole la torre.